¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juan Desiderio Zacarías ...en el fútbol boliviano Adriano Escalante Virginio Entregando para Monzón ¡Qué lindo el centro juega para Mauro! ¡Está el primero! ¡Está el primero! ¡Está el primero! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Mauro Caballero Casaca Número 7 Sobre los 10 10 minutos Del primer tiempo ¡Qué gran pase! Del número 10 Luis Alberto Monzón Mauro no perdonó Ahí está la reiteración de la jugada Le sobra el número 3 Edelio Toledo se metía a Mauro Le salió el arquero Chaparro Y colocó la pelota mansamente Cerca de la base del palo izquierdo Del arquero de colegiales 10 minutos De este De este primer tiempo ¡Alegría franjeada! Mauro Caballero El autor de la conquista Cerca de la jugada Y estábamos diciendo Maneja muy bien la pelota Este jugador número 10 Y como con la mano Le metió a Mauro Caballero Suavecita la pelota Empujando Se concreta el primer gol de Olimpia Mauro Caballero Carlos María Si es el jugador de enganche Que haría falta en la selección paraguaya Mereza una opinión esta jugada Aníbal Entregando para Silvio Velázquez Se mete por el área ¡Qué gran carga! ¡Qué gran carga! ¡Penal! ¡Penal para el equipo de colegiales! Lo estaba cometiendo Denny Caniza Cuando escapaba Silvio Velázquez En acción personal Osmar Perfectamente la maniobra Del número 7 Silvio Velázquez Y bueno No tuvo otra cosa que hacer En este caso Denny Caniza Que tumbarlo Lo agarró Perfectamente Bien cobrado el penal Por Bonifacio Núñez Carlos María También sancionada la falta Que ningún jugador de Olimpia Protestó Ni tan siquiera tibiamente Sí señor Así como estás diciendo Ni el técnico Serio Luis Alberto Cubilla Y empatea El número 8 Adriano Escalante Después del empate Después del empate Remata el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Colegiales! Adriano Escalante De tiro penal Sobre los 23 minutos Del primer tiempo De penal Adriano Escalante Remate Bien ejecutado De zurda Al palo izquierdo Se largó hacia el otro palo El arquero Ricardo Tabarelli Que lindo el pase Jugando para Adolfo Va a preparar el centro Y lo hace de zurda Viene el centro Por el área Le pasó a la defensa El número 4 Juan Vargas El Paco Para Luis Alberto Monzón Engancha bien de derecha Se va metiendo cerca del área Jugó para el número 9 Y ahí está el segundo Está el segundo Remata el arco ¡Gol! 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 De Olimpia Como para volver a ver Ricardo Gómez El autor de la conquista 35 minutos del primer tiempo Qué linda la carga Qué bien tejieron los jugadores Del conjunto de la franja negra No estaba en posición adelantada Le sale el arquero De emboquillada Tranquilamente Con pasta goleadora Ricardo Gómez pone el segundo Para su equipo El tercero del partido Cuando Olimpia Busca el tercero Para su equipo Avanza Olimpia Viene el centro De Alfredo Mendoza Le entregaron a Monzón Va a rematar Con el cuerpo Incipio de frente Aníbal Arce Está el empate El remate A la marca Virginio Sigue el juego Dice el árbitro Remate al arco De Salinas Otra vez remata al arco ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Colegiales Alcides Salinas A los 32 minutos Del segundo tiempo El empate para Atlético Colegiales Se merecía El empate del equipo dirigido Por Juan Desiderio Zacarías Ahí está el remate Furibundo de Salinas Ni olió El arguero Ricardo Tabarelli Las cosas ahora Dos para Olimpia Dos para Atlético Colegiales Cerca de la jugada Osmar Sí señor Y se veía venir El empate de Colegiales Insistía Insistía Y por supuesto El técnico que gritaba Buen remate De Alcides Salinas El empate Carlos Franco Para ejecutar Ya da la orden El arco Gol Gol de Olimpia Juan Carlos Franco Efectividad en el primer remate De Olimpia Aníbal Sí Remató por elevación Casi en el medio del arco Juan Carlos Franco Para marcar el 1 a 0 En esta tanda de penales Para Olimpia Y ahora se va Silvio Acuña Saca 14 en Colegiales El otro 14, ¿no? Sí señor Ambos 14 Silvio Acuña Se va para ejecutar Ahora el penal Para el conjunto De Atlético Colegiales Qué tarde de ejecución De tiros penales, ¿eh? El único que ganó Fue el equipo de Luqueño Libertad 3 a 0 Silvio Acuña Para probar Ante el ataja Penales Ricardo Tabarelli Silvio arranca Remata Al arco Gol Gol de Atlético Colegiales En penales 1 a 1 Silvio Acuña Para Atlético Colegiales Colocado hacia el poste De izquierdo Del arco De Tabarelli Excelente La ejecución De Acuña Que pone El 1 a 1 En esta definición Se va el loco Gabriel, ¿no? Casaca 15 Para Gabriel González Y lo expulsa Al número 14 En este caso Silvio Acuña El árbitro Carlos María ¿Por qué? No pudo observar No pudo observar Sinceramente No pudo observar No sé qué pasó Pero los compañeros Habrán captado La imagen Creo que le hizo gestos A la gente de Olimpia Después de marcar el penal Porque Acuña Jugaba en Olimpia Una seña con el brazo Me están indicando Aquí justamente El compañero De parte baja Gabriel arranca Atención Va a rematar El experimentado Afuera Afuera Gabriel González En penales 1 a 1 Pero desperdició Olimpia Por conducto De Gabriel González Medió muy abajo A esa pelota Gabriel González Sin convicción Prácticamente Levantó Sobre el horizontal El balón Y pierde Esta oportunidad Olimpia Y se va ahora Cazaca 8 Adriano Escalante En colegiales Buena la oportunidad Para el equipo rojo Sí Y ya marcó El penal En tiempo reglamentario Sí señor Adriano Escalante A los 23 minutos Del primer tiempo Ya había marcado Del segundo Del primer tiempo Sí había marcado El penal Para colegiales Fue expulsado Silvio Acuña Adriano Escalante Para colegiales Magnífica oportunidad Para el equipo De cuatro mojones El remate Al arco Tabarelli Salvó Tabarelli Y todo sigue Igual En penales 1 a 1 Para mí Que debía Tirar de zurda Ese penal Escalante El número 6 De colegiales Sin embargo Resolvió El número 8 Yo digo Tirar de derecha Y allí Justo hacia el medio Del arco Con la pierna Desvía Tabarelli Y pone En igualdad De condiciones A su equipo 17 Harles Burdier En el Olimpia Se prepara Carlos María El francesito Pilarense Para probar ahora Harles Burdier Ingresó En el segundo tiempo Suplente de lujo En Olimpia Harles remata El arco El arquero Y gol Gol de Olimpia Intuyó El arquero Gilberto Chaparro Salinas Atento Con el marcador Camiseta Número 7 Mauro Caballero Se prepara En Olimpia Carlos María 2 a 1 Va ganando En penales El equipo De Olimpia Mauro Caballero Tiene la magnífica Oportunidad De poner a 3 El marcador En penales Realizando Algunos saltitos Dentro de su Vaya Gilberto Chaparro Solamente puede Moverse hacia los costados El arquero Sobre la misma raya No se puede Adelantar Ni tan siquiera Un milímetro Mauro Ya dio la orden Del arco Arranca Mauro Remata El arco Atajó El arquero Atajó El arquero Mauro Caballero También desperdició La ejecución Del penal Dio la sensación De que iba a rematar Con potencia Por lo menos Así arrancó Con esa intención Cambió de idea Quiso colocar Al palo de izquierdo Hacia ese sector Se va Chaparro Y desvía la pelota Colegiales para empatar Omar El número 7 En este caso Silvio Velázquez Sí, Silvio Velázquez Silvio Velázquez Se prepara en colegiales Silvio Velázquez Se prepara Para rematar Ahora Magnífica oportunidad Para el cuadro Dirigido técnicamente Por Juan Desiderio Zacarías Ya dio la orden Del árbitro Retrocede mucho El pequeño Número 7 Va a rematar Lo hace Gol Gol de colegiales En penales 2 a 2 Pequeño de físico Pero con una gran Jerarquía Definió El remate penal El número 7 Velázquez De colegiales Y 2 a 2 Está el marcador El último penal De la tanda De 5 Para el conjunto De Olimpia Osmar El número 10 Luis Alberto Monzón Luis Alberto Monzón Con gran responsabilidad El número 10 El número 10 del equipo De Olimpia En colegiales Blas Romero Para colegiales También tremenda La responsabilidad Del número 9 Y gran oportunidad De lucirse Ricardo Tabarelli Ahí está el mono Tabarelli Blas Romero Que coloca la pelota El árbitro del partido Para dar la orden Arranca Blas Romero Remata al arco Gol En penales Empataron Olimpia Y colegiales 3 a 3 Fuerte el remate De Blas Romero El número 9 De colegiales Potente Vence a Tabarelli Y ahora Hay que recurrir A la muerte súbita Para conocer al ganador Silvio Suárez Que asaca Número 4 Lentamente En Olimpia Silvio Suárez Para el conjunto De Olimpia Ahora 1 y 1 Silvio Suárez Es penalero El arquero Chaparro También Que está intuyendo Todas las maniobras Y los remates De los jugadores De Olimpia Arranca Silvio Remata al arco Gol Gol de Olimpia Silvio Suárez Para el cuadro De la Franca Negra Con tranquilidad Se fue Suárez Para sotear Esa pelota Hacia el palo derecho Hacia la otra zona Se va Chaparro Y Olimpia Que marca la diferencia En esta muerte súbita Casaca 4 Para Juan Vargas En Atlético Colegiales Juan Vargas En Atlético Colegiales Para el penal En penales Ahora Adelantado Está Olimpia Debe ser Un centímetro Más atrás Le dice Bonifacio Núñez Al jugador Número 4 No, son 10 centímetros Más o menos Se avivó El jugador De Colegiales Bueno Juan Vargas Para Colegiales Tremenda La responsabilidad Del número 4 Arranca Tabale Y ganó Olimpia Ganó Olimpia En penales Osmar Si señor Y por qué no buscarle Eh